Hola, queridas amigas. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo cuidarnos las manos. La importancia de presentar unas manos arregladas y es una carta de presentación que tenemos porque las manos y la cara es lo primero que se viene a la vista. Entonces, unas manos que no estén arregladas, por supuesto, que dan mal aspecto. Las manos dicen mucho de la persona y entonces hoy vamos a hablar precisamente de eso, de tener unas manos cuidadas, que es nuestra carta de presentación, tanto para nuestro día a día, para nuestra vida laboral, para momentos especiales. En definitiva, es una parte de nuestro cuerpo que no debemos de olvidar, que tenemos que cuidarlas, porque lo primero que se nos viene a la vista, si estás hablando con una persona, si tiene las uñas que se las pintó y las tiene conchadas, pues se ve y dan mal aspecto, o una mano con las uñas que están comidas. Hay muchas personas que a lo largo de su vida se han comido y se están comiendo las uñas y yo quería hacer esas pequeñas cosas que algunas veces nos pasan desapercibidos porque no nos paramos a pensarlos, sino simplemente vivimos la vida y aunque lo veamos, lo veamos feo, pero algunas veces no tomamos nosotros, digamos, cartas en el asunto para ponerle remedio a tener unas manos presentables. Bueno, pues hoy una de las cosas que he hecho es, como veis, pintarme mis uñas, pero previamente me he hecho la manicura. Bueno, ya sabemos que no todo el mundo tiene, a lo mejor, las mismas habilidades. Pues nos tenemos que buscar quien nos lo haga, ¿verdad? Pues nos lo buscamos. Hoy día está muy de moda el ir a arreglarse las uñas. Podemos ir a hacérnoslas o bien de gel o bien las nuestras naturales o si las tenemos comida no las pueden arreglar. En fin, hoy hay muchas posibilidades de tener unas manos que estén presentables, que estén bonitas y que nos gusten cuando estamos al lado de otras personas. Tanto las nuestras como las de las personas que estamos con ellos o gente que conocemos, en fin, todas las personas que trabajamos con las manos, que hay multitud de oficios, que las manos están muy a la vista y están en cara al público, están en despachos que reciben a personas y dan un mal aspecto, no tener las manos cuidadas. Bueno, pues además de hacernos una manicura y cuidarnos las manos, la que lo sepa hacer en su casa, se lo hace en su casa y la que no, pues va y se lo hace en los gabinetes donde arreglan y hacen la manicura de las uñas. Bueno, pues hoy, después de hacerme la manicura, este es el rímel, digo el rímel, la marca rímel, de 60 creo que saldrá derecho, porque es que muchas veces de verdad que me quedo con la duda si se está viendo al revés o se está viendo al derecho, yo creo que estará al derecho. Aquí pone 60, por si está al revés. Bueno, se supone que esto, me parece que está en inglés. Además que pone unas letras bien pequeñitas, pues, Recon Super Fitness, vamos, esto está en inglés. Tenemos que aprender idiomas para decir las marcas de los productos, Bueno, la marca rímel, 60, yo creo que son en 60 segundos, supuestamente se seca. Yo hoy cuando me la he estado pintando han tardado más de 60 segundos, os lo comento. Bueno, pues, es un esmarte que le queda, como veis, brillo, no es un esmarte mate, y creo que es un color que es bonito. Al principio, cuando me la puse, como tengo ahora las manos más morenas, aunque en la cámara se ven más blancas, pues, al principio no me gustó ponerme este color. Pero luego, conforme me la he ido viendo, digo, pues, no está mal, no está mal. Me ha gustado, como me ha quedado el color. Bueno, pues, otra cosa muy importante, después de una manicura y un arreglo de uñas, nos podemos dar un masaje, o antes de pintarnos las uñas, o si ya las tenemos pintadas y queremos mantener nuestras manos hidratadas, pues, tenemos productos, pues, podemos empezar, pues, por un aceite, un aceite, aceite de argán, un L.I.C., que también es de argán, de la marca Reblo. Antes de echar un aceite, podemos echarle nuestra avena, que es muy hidratante. De hecho, me la voy a poner y una de las cosas que tenemos que hacer es quitarnos anillos si tenemos puesto, antes de darnos un masaje, para que en toda la mano nos entre la hidratación. Nos damos primero con nuestra agua de avena, que es estupenda, porque hidrata también, tonifica los tejidos, que también es bueno de cuidarnos las manos. Y luego, pues, tenemos las cosas de hacerlo con aceites, tanto ese, este, o cualquier otra marca que tengáis ustedes en casa. Aquí, yo os enseño ahora mismo lo que yo tengo. Otra cosa que también podemos nos dar es el aloe. El aloe es también muy bueno para hidratar las manos. Otra cosa que podemos dar una crema o esta otra. Entonces, vamos a darnos ahora un masaje, un masaje en las manos para hidratar nuestras manos para que no se nos pongan endurecido las cutículas, que sabéis que es muchas veces pues no está hidratada la cutícula. Le damos unos masajes así en el redondo con el dedo, este es el dedo y le hacemos así para que se hidrate. Así, 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 así. Cogemos un dedo u otro, nos llevamos un ratito, yo lo hago más cortito por el tema del vídeo que no se alargue excesivamente, pero ya sabéis que es muy bueno hidratarse tanto las manos, los dedos, la palma y el dorso de la mano. Estamos dándonos, es muy bueno de darnos un ratito de masaje en la zona de donde están las cutículas y las suñas porque estamos hidratándolas y masajeándolas. Aquí estamos con el dedo gordo y estamos dándoles un masaje. Luego nos juntamos las cremas que nos hemos echado. Si vemos que es poca nos daremos más cantidad. No seamos en este caso un día que nos dediquemos más profundamente a cuidarnos las manos no seamos cortitas de echar productos. porque si no no nos va a hacer el efecto que nosotros queremos porque lo que estamos es dando un masaje para una hidratación perfecta de las manos. Bueno, pues ya una vez que nos hemos trabajado las uñas nos trabajamos los dedos así por detrás y por delante nos cogemos el dedo y lo trabajamos desde abajo hacia arriba y vamos masajeándolo. Esto nos llevamos un ratito para que esto haga su función. ¿Eh? una crema hidratante que rebale las manos y que a la vez penetre en la piel y nos deje unas manos hidratadas y nos cogemos dedo a dedo desde abajo desde las uñas hacia arriba todo manos derechas y luego la mano izquierda ¿eh? nos trabajamos primero una y después nos trabajaremos la otra. Luego nos daremos masaje en la planta en la palma de la mano que a la vez como veis nos estamos dando trabajándonos las otras porque también estamos a la vez trabajando esta. ¿Os dais cuenta? Trabajamos el dorso de la mano y cogemos y hacemos así así y lo estiramos hacia arriba porque no vamos a tener la mano cuidada y esta zona de aquí no la vamos a dejar porque nos ponemos mangas cortas nos ponemos sin manga ahora nos estamos dando el masaje pero podemos llegar si queremos hasta el brazo cuando queremos cuidarnos bien pero ahora nos estamos dedicando más a fondo a lo que es la mano la mano las uñas y estamos aquí entre los dedos masajeando aquí y tenemos un cuidado digamos especial para hoy estamos dándonos en el la palma de la mano y a la vez en el dorso de la otra ¿eh? ¿os dais cuenta? ¿no? lo haremos flojito para que veáis el movimiento ¿eh? ¿veis? cerramos nos cogemos la parte de la mano por arriba y trabajamos la otra por debajo con la misma mano hacemos este movimiento y es una forma de trabajarnos y al contrario cuando estamos hacemos este y cambiamos la mano de posición y ahora no estamos trabajando la contraria en este caso la izquierda nos estamos dando por arriba y la derecha es la que está trabajando sobre la izquierda no nos olvidemos que los movimientos los tenemos que hacer para las dos manos iguales ¿eh? también así nos trabajamos esto hace también que la circulación hay personas que se le hinchan las manos porque retienen líquidos y otras causas y esto es una forma de que los líquidos se vayan y si nos lo llevamos hacia abajo nos lo llevamos a la salida de la zona donde tenemos los ganglios linfáticos ¿eh? de aquí nos vamos para abajo nos vamos por el brazo y nos vamos a los linfáticos que los tenemos aquí previamente nos masajaremos un poco aquí para preparar y por ahí se van los desechos los líquidos las grasas y todos los productos que el cuerpo elimina a través del masaje que toma la hidratación pero a la vez también elimina y nos estamos hidratando el brazo entero con idea de que si nos ponemos manga corta y sobre todo en verano aunque nos debemos de cuidar en todo tiempo pero si en verano estamos con nuestros brazos más al aire pues lo más normal es que nos cuidemos los brazos para que no se nos vean feos resecos maltratados y nos quede una piel suadita una vez que nos hemos trabajado con crema si queremos hacer una gran hidratación podríamos exponernos un poco de aceite nos ponemos un poco de aceite en el hueco de la mano y la calentamos y nos damos en todas nuestras manos y ya se queda super hidratada una cosa que hace mucho efecto si esto te lo hace como yo me lo estoy haciendo ahora caída ya la tarde pues a la hora después de haber cenado ¿qué hago? puedo ponerme unos guantes o bien de plástico de estos que traen los tintes que los venden suelto o de estos de goma de late finito o un guante de algodón tenemos la posibilidad de ese y lo dejamos toda la noche puesto y veréis cómo amanecéis qué manos tan estupendas tenéis y cómo ha cambiado el aspecto de todo de toda la piel fijaros el brillito que tiene ven que hidratada está fijaros cómo está de hidratada están estupendas y yo tengo aquí pues unos guantes de late tengo también de estos que vienen con las cajas de los tintes pero que los venden sueltos y tengo de algodón tengo de los tres pues ahora cuando termine el video me voy a poner seguramente el de plástico me lo puedo dejar toda la noche o me lo puedo dejar pues una hora puesto o todo el tiempo que vaya a estar levantada ya es cuestión de que cada uno vea cómo tiene sus manos si la tiene más estropeada necesitaría toda la noche con esos guantes puestos y con mucha crema y con mucho aceite que penetre eh y se nos va a quedar las manos de maravilla como yo las tenga ahora mismo bueno pues ya sabéis chicas estos son los trucos que debemos de hacer para tener salud porque a través de las manos si están cuidadas no es lo mismo que si no las cuidamos no solo la presentación sino la salud de nuestra piel eh la hidratación y eso hace que la la piel no envejezca y nos duren nuestras manos acorde con la piel del rostro porque muchas veces nos ponemos a cuidarnos mucho lo que es la piel del rostro y olvidamos las manos y por las manos también nos sacan la edad así que ya no solo por la edad sino esto es un poquito de de mis cositas así que chicas ya sabéis si queréis tener la piel cuidada con salud unas manos estupendas y además que aparente mensaño esto es lo que hay que hacer bueno chicas besitos para todas orwa 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 creo que se dice así orwa adiós adiós besitos hasta el próximo tutorial y por supuesto me gustaría que compartierais los truquitos de el canal de Angélica venga hasta luego chau chau chau